Definición de carta de la web definición.de Del latín carta una carta es un papel que porta un mensaje escrito y que por lo general suele introducirse dentro de un sobre para proteger su contenido. Las cartas son enviadas por un individuo a otro con la intención de transmitir un mensaje. Veamos un ejemplo. Mi madre me dijo que me envió una carta desde España pero aún no recibí nada. O este otro. Voy a mandarle una carta a mi tío que vive en Estados Unidos para contarle la buena nueva. Y uno más. Acabo de leer la dura carta que el padre envió al asesino de su hijo. Un modo de comunicación. La persona que envía la carta se conoce como remitente o emisor. Mientras que quien la recibe se denomina destinatario o receptor. Lo habitual es incluir los datos y la dirección postal del destinatario en el anverso del sobre. Mientras que la información del remitente aparece en el reverso. De este modo, el servicio del correo postal puede identificar y entregar las cartas con mayor facilidad. Varias son las partes que debe tener todo documento de este tipo para considerarse como tal. Así, por ejemplo, tiene que contar con un encabezado con una serie de datos básicos. Fecha, lugar, nombre y dirección. Un saludo. La correspondiente exposición del asunto sobre el que trata la carta. La despedida y finalmente la firma de la persona que redacta y envía dicha misiva. Tipos de carta. Entre las diversas clases de cartas existentes, personales, formales, comerciales, hay que destacar especialmente una que es la que recibe el nombre de carta pastoral. En este caso, la misma se caracteriza por ser el discurso o interpelación que la autoridad religiosa realiza para comunicárselo a sus fieles. En dicho documento se incorporan, entre otras cosas, una serie de principios y acciones que el prelado considera que aquellos deben cumplir. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y las comunicaciones digitales, la noción de carta se amplió para incluir a los correos electrónicos y a otros tipos de comunicaciones. La esencia, de todas formas, es la misma. Enviar un mensaje a otro destinatario, aunque en este caso es posible incluir contenidos multimedia, vídeos, audios, etc. Al naipe que integra una baraja también se le conoce como carta. Carta también es la pieza que forma parte de una baraja. En este caso, carta es sinónimo de naipe. Para jugar al truco se deben repartir tres cartas por mano, es un ejemplo. Otro, me gustan los juegos de cartas. Y uno más. Gané porque me tocaron las mejores cartas. Son expresiones que muestran este uso. Otros usos del término carta. De la misma forma, tampoco podemos pasar por alto lo que se conoce por el nombre de carta magna. Esta es la expresión con la que viene a definirse al código fundamental que rige un estado, es decir, a la constitución que se convierte en la norma superior del ordenamiento jurídico de una nación. Así, por ejemplo, en España, la citada carta magna es la constitución que se realizó en el año 1978. Y eso sin obviar tampoco la existencia de lo que se da en llamar carta blanca. Un término con el que se hace referencia al hecho de que una autoridad en cuestión tiene total libertad para proceder a realizar las operaciones y acciones que considere oportunas. Los restaurantes y bares, por último, presentan su listado de comidas y bebidas disponibles en una publicación conocida como carta o menú. Ejemplo, ¿me alcanza una carta, por favor? Quisiera elegir un postre. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Loclde. Bucatán No. No.